Bueno, ella tiene las nacionalidades españolas, argentina y francesa. Tiene dos hijas, vive en Madrid, vivió en Londres hasta los seis años y después se trasladó con su familia aquí a Buenos Aires. Estudió en el bachillerato, así se dice, en el colegio Northland. Así que tiene muchas compañeras argentinas y muchas amigas argentinas. Se llama Cayetana Álvarez de Toledo y está con nosotros. ¿Qué tal Cayetana? ¡Qué gusto! Muy feliz de estar aquí. ¿Cómo va? ¿Bien? Muy contenta. ¿Cuánto tiempo hace que no venía usted de la Argentina? Cuatro años. Mi intención era venir en las mismas fechas estas, pero el primer año de la pandemia y España se cerró, el mundo se cerró y no pude venir. Sí, claro. ¿Y viene a la presentación del libro? ¿En la Feria del Libro? Vengo a presentar mi libro, que se titula Políticamente Indeseable, en la Feria del Libro. Es polisémico. Sí, yo siempre digo que yo personalmente soy políticamente incorrecto, que debe ser más o menos lo mismo que indeseable. Ya llegarás, ya llegarás. ¿Ya voy a llegar a la categoría de indeseable? Sí, sí. Hay que esforzarse mucho para eso. Sí. ¿Y por qué usted se considera políticamente indeseable en España? No, yo lo cuento en el libro. Yo luché contra lo indeseable en la política hasta que me convirtieron en políticamente indeseable. El libro es un alegato a favor de la política, es una reivindicación de la política deseable que existe, a pesar de todo lo que vemos, porque es uno de los oficios más denostados, desacreditados y devaluados que pueda haber. Pero sí existe una política distinta, una política adulta, útil, que es la que hay que devolver a la plaza pública y reivindicar. ¿Cuál sería la política deseable? Bueno, es una política que es la antítesis del populismo, ¿no? Yo siempre digo que el populismo no es una forma de hacer política, sino que es la antipolítica. Es un émesis, es lo que viene a destruir la política, ¿no? Y la política deseable, como digo, es una que respeta las palabras, respeta los hechos, respeta la verdad y respeta la inteligencia de los ciudadanos. ¿Y usted le da la sensación que la política argentina va por lo indeseable? Lleva un tiempo lo indeseable, ¿no? Lleva bastantes años. El problema argentino, como tantos otros, es que ningún país está condenado al fracaso, pero tampoco al éxito, ¿no? Y Argentina está instalada hace mucho tiempo en una decadencia crónica y se ha convertido en una anomalía aparentemente irremediable. Y eso es lo que hay que cuestionar y disputar, porque yo vengo, como siempre, con un mensaje de esperanza y de optimismo. Es decir, hay otra forma de hacer las cosas. Ningún país está condenado a vivir en la decadencia crónica. La cuestión es luchar políticamente y desde la sociedad en general para cambiar. Sí, nosotros ya llevamos 14 años de kirchnerismo en la República Argentina y vamos para 16. Sí, he visto que la señora Kirchner ahora está protagonizando un autogolpe, ¿no? Es muy impresionante, ¿no? Sí, sí, es fascinante. ¿Cómo lo vende en España esto que ocurre aquí en la Argentina? Bueno, no es que en España estemos tan bien, ¿no? Tenemos una, lo que se llama una coalición Frankenstein que nos gobierna, que está formado por un partido socialista con muñones identitarios, separatistas, filoterroristas, golpistas. Es decir, está casi lo mejor de cada cosa. Entonces, ya les digo, no hay que desesperar, digamos, se puede ir cayendo incluso más bajo. ¿Usted cree que vamos a llegar a eso? A lo que tiene en España. No, yo espero que tanto España como Argentina enderecen sus rumbos, ¿no? Pero para eso hay dos cosas, ¿no? No solamente que quede en evidencia la catástrofe del gobierno, sino que quede en evidencia que existe una alternativa. Y eso es lo que siempre me preocupa. No tanto lo mal que lo hacen los demás, sino lo bien que lo debemos hacer nosotros y cómo organizarnos y qué ideas defender y cómo juntarnos para defender esas ideas. Cayetana, en España, ¿podemos es como el kirchnerismo aquí en la Argentina? El kirchnerismo es que es incalificable. No tiene homólogos en ningún sitio, ¿no? Pero probablemente algún tipo de similitud tenga, ¿no? Sí, en todo caso, son movimientos y partidos que buscan la disolución del orden democrático y funcionan como burros de Troya, de la democracia, ¿no? Yo digo, no son caballos de Troya porque me gustan mucho los caballos, es un animal noble, son unos burros también, pobres, sí. Pero hay un punto de ignorancia ahí, ¿no? De promoción de la ignorancia y trabajan desde dentro las instituciones para socavarlas y destruirlas. Destruyen los sistemas desde dentro. Por eso es muy peligroso cuando están en el poder. Si fueran simplemente fuerzas marginales, no sería tan grave, pero cuando están en el corazón del sistema, en las instituciones, es enormemente peligroso. O sea, Podemos y el kirchnerismo, a mi modo de ver, tienen un punto de contacto en el chavismo. Sin duda alguna, tienen muchos puntos de contacto. El mundo de Podemos adora a Cristina Kirchner, ¿no? Como adoran todo... Yo vengo de Chile ahora, donde, en fin, no solamente entregaron el gobierno, o sea, esta fuerza, sino la propia constitución, ¿no? Lo cual es un paso más en este proceso de construcción democrática, ¿no? Por tanto, sí. Son fuerzas que tienen, por supuesto, vínculos y además un plan y un objetivo común, que es el ataque al orden liberal. Al orden liberal. Y se juntan con Putin y con toda esta gente horrible. Claro, claro, claro. Hablando de Putin, ¿cómo se vive en España el tema de la guerra? Bueno, con una gran conmoción, ¿no? Eso es Europa. Hay una nación pequeña, llamada Ucrania, que lo único que quiere es poder vivir en democracia y libertad y formar parte de Europa y de la Unión Europea, ¿no? Quieren ser como nosotros, cuando muchos de los nuestros no quieren ser ni europeos, ni demócratas, ni liberales, ¿no? Con lo cual se ha visto con gran conmoción y emoción también. Y otra cosa, ¿no? Ha vuelto a reivindicar el papel del líder, ¿no? Del líder valiente. O sea, que sale un hombre. Zelensky. Zelensky, con un discurso de gran nitidez, claridad, de coraje, de convicciones, de capacidad de desafío, es capaz él solo de generar, digamos, un terremoto político. Aplaudido de pie por muchos parlamentos. Sí, sí. Y yo también. Yo tuve el enorme privilegio como parlamentaria de poder asistir a una sesión en la que él compareció vía conferencia. Y es enormemente emocionante. Pero no hay que quedarse solo en la emoción, ¿no? Porque la emoción es solo. Vivimos en democracias, ¿no? Democracias sentimentales. Y nos cuesta poner, pagar el precio que nuestras emociones exigen. Cayetana, ¿para usted Putin es claramente un criminal de guerra? Ah, no. No, evidentemente, sí. Un criminal de guerra y un genocida y un asesino, sí. Por supuesto. Evidentemente. ¿Y cuál es la postura de España, de Sánchez? España ha decidido... Es interesante porque hay estos divertimentos de las coaliciones, ¿no? El presidente Sánchez ha decidido mandar ayuda militar y apoyar al gobierno de Ucrania. Y el grupo de Podemos dentro del gobierno se manifiesta contra la OTAN y a favor de lo que llaman la paz. Que nunca es la paz. Siempre es la claudicación entre el tirano. En este caso, Putin, ¿no? Sí. Tergiversan las palabras. Usted habló sobre el feminismo y lo hizo de esta manera. Ponelo. Es que no somos bloques las mujeres. No somos un colectivo identitario. No todas pensamos lo mismo. No todas somos iguales. No todas sentimos lo mismo. No todas nos identificamos de la misma manera. Y esos son los grandes problemas que estamos viendo, se está manifestando en estos momentos. La idea de la colectivización de la mujer. ¿Por qué tiene que hablar Carmen Calvo en mi nombre o Irene Montero en mi nombre? Porque yo nací con los mismos órganos que ella. O sea, ¿de verdad vamos a caer en eso? A mí que no me metan en un bloque monolítico, granítico, llamado mujeres. Y no me llamen que tengo que pensar de una manera ni actuar de una determinada manera. Y segundo, como he dicho antes, no nacemos víctimas. Porque la victimización es el primer paso al dominio y el sometimiento por parte de otros. Los listos vienen a decidir lo que tienen que hacer las víctimas. No. No hay una ideología machista que decida someternos a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y miremos lo que hemos avanzado las mujeres en estos 40 años. Es absolutamente impresionante. De la España de Marisol a la España contemporánea. Y nuestras hijas no nacen víctimas. Y si les estamos enseñando que son víctimas, les estamos enseñando lo peor que puede haber para salir adelante. Que es creer en sí mismas, en su libertad y en su responsabilidad también. ¿Rescata algo del feminismo o no? El feminismo de segunda ola, sí. A mí cuando me preguntaron en rueda de prensa, que dio mucho que hablar, si iba a ir a la manifestación del 8 de marzo masiva que estaba montando la izquierda en España. Y dije que no. Y me dijeron, ah, entonces, usted no es feminista. Y yo dije, sí, yo soy feminista de la escuela amazónica de Camil Paglia. Y claro, como yo tengo este acento argentino, digo amazónica y no amazónica, muchos periodistas pensaron que me refería a una escuela masónica. Son burros, ¿eh? Son burros. Pero, no, claro, la igualdad, las mujeres libres, las mujeres valientes, las mujeres, en fin, que asumen su responsabilidad en la vida y que no están buscando agresores en todos sitios y victimarios, ¿no? Que se hacen responsables de su destino. Ese es el verdadero feminismo, el que busca la igualdad y no la discriminación. Hablando de esto del colectivo, imagínate, imagínense, yo tengo que formar parte de un colectivo con Cristina Kirchner y Marine Le Pen, ¿no? Eso es mi colectivo. Pues es que eso no es mi colectivo. Yo no formo parte de un colectivo con Cristina Kirchner y Marine Le Pen por compartir efectivamente unos determinados órganos, en este caso sexuales, con ellas. Claro. No, a mí me definen, en fin, mis opiniones, mis conductas, mis prioridades, mis objetivos, mi sensibilidad, mis otras cosas. Tengo mucho más en común con muchos hombres que con muchas mujeres y al revés, con muchas mujeres más que con otros hombres, pero no en función de nuestro sexo o género. ¿A favor o en contra del aborto? Ahora que volvió el tema en Estados Unidos. ¿Acá se permitió? No, yo soy partidaria, pero con determinadas restricciones, ¿no? Y en todo caso me parece que es un debate que debe tenerse de manera muy adulta, ¿no? Y que va a estar sujeto a cambios muy interesantes con el paso del tiempo y el avance de la tecnología. Lo voy a decir muy brevemente, ¿no? Tendremos a creer que en más paso del tiempo se va a abortar más o va a estar más de moda abortar o va a ser más normal abortar. Pero curiosamente, cuando tengamos la tecnología y nos posibilite a través del móvil y las mujeres poder ir viendo la evolución del feto desde el minuto uno, eso va a cambiar nuestra percepción sobre el no nato todavía. Como ha cambiado la percepción sobre la guerra, la imagen que tenemos de los cadáveres, ¿no? Entonces son debates para tener de manera adulta, ¿no? Para tener de manera política y febril. ¿Cuánto cambió la humanidad de esto, este aparatito? Inmensamente, absolutamente. Esto que se llama teléfono, que lo menos que usamos es para hablar por teléfono, ¿no? Es una mini computadora en la mano, ¿no? Es muy impresionante. ¿Qué recuerda de la Argentina, Cayetana? Ah, bueno, son mis más felices recuerdos de infancia, mis amigas, alguna de las cuales se está escuchando, me lo dijo. ¿En serio? ¿Quién? Bueno, los nombres son menos nombres particulares de amigas mías de infancia. Mis amigas, por supuesto, la vida del campo también. Yo he ido mucho al campo, soy muy campestre, cosa que he hecho mucho de menos. Y, por supuesto, la familia. Esta es donde vive buena parte de mi familia. Vive mi madre aquí, vivía mi abuela, vivía en Buenos Aires. ¿De dónde son? Son de Buenos Aires. La mayoría, mi padre tenía... Mi padre no era argentino, mi padre era francés. Descubrió a la Argentina tarde en su vida y se enamoró perdidamente del país y le gustaba mucho Entre Ríos. Tenía un campo en Entre Ríos y yo pasé mi infancia mucho entre Ríos y Buenos Aires y luego el sur de la provincia. Y luego he recorrido todo el país. ¿Y la secundaria en el Northland? La secundaria en el Northland, sí, ahí están todas mis amigas, sí. Y muchas de ellas se han ido fuera y, de hecho, me ha impresionado que en los últimos años algunas que no se habían ido fuera, que han ido aguantando crisis tras crisis en Argentina, sí han tomado la decisión de marcharse. Y eso me pareció una señal inequívoca de que las cosas no estaban mal como siempre, sino que estaban peor de lo habitual. Sí, este es un país que exporta cerebros, exporta conocimientos e importa pobreza. Sí. Muy impresionante. Sí, sí, está lleno de argentinos con enorme talento en todos sitios. Tremendo, tremendo. Y bueno, eso es uno de los dramas que hay que cambiar y por eso es tan importante que desde la política se haga y que las fuerzas de oposición se reagrupen inteligentemente y pongan en pie un proyecto político alternativo y dejen de lado esas cosas que nos pasan en España igual, ¿no? Que son los egos, las vanidades, las diferencias. Es tan fácil ver lo que te diferencia y te distingue de otros y tanto más útil e importante ver lo que te une, ¿no? Sí, tal cual. Cayetana, por último, ¿va a estar presentando el libro cuándo? En la Feria del Libro. A ver, tengo una agenda bastante intensa. Tengo un acto esta tarde con Ricardo López Murphy, con Álvaro Vargas Llosa, con Pedro Cateriano, en el Club Español. O mañana tengo un acto con Patricia Bullrich, un desayuno. ¿Cuándo va a estar con Álvaro Vargas Llosa? A las seis de la tarde. Y quizás lo hace antes. Y la Feria del Libro, la presentación, se va a hacer el domingo en la Feria, por la tarde. Le pido que se pongan los auriculares porque quizás está con Álvaro Vargas Llosa antes. Álvaro, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eduardo Feynman, ¿cómo le haces? Es una trampa cariñosa, es una trampa cariñosa. Exactamente, es una trampa cariñosa. ¿Qué tal, Cayetana? Encantado de estar contigo. Hola, qué ilusión, qué ilusión verte. Y a tu padre también, al que quiero tanto, admiro tanto y que se ha recuperado el COVID, para felicidad general. Así es, así es. Así es. Su padre, Álvaro, es un grande. Usted también, ¿no? Pero su padre es inmensamente grande, ¿no? Muchas gracias. Bueno, lo importante es que está aquí. No era claro que pudiera venir hace algunos días, como saben ustedes, porque es perfectamente público. No estaba en el mejor estado de salud, pero felizmente sus ganas de vivir, sus ganas de seguir siendo él y sus ganas de estar aquí pudieron más que el COVID y ha logrado sobreponerse a la prueba complicada que tuvo que atravesar. Así que estamos felices de estar los dos aquí. Álvaro, ¿qué van a hacer juntos con Cayetana? Bueno, pues hay un debate o conversación que yo creo que será muy interesante porque es uno de los, si no el tema de nuestro tiempo. Vamos a estar juntos, Cayetana y yo, con dos personas muy interesantes, como López Murcia, quien ustedes conocen de sobra. Sí, claro. O la democracia liberal y los valores que representa la democracia liberal están claramente bajo asedio también en muchas partes del mundo. Así que creo que es un tema fascinante y yo me siento muy honrado de compartir la mesa con Cayetana, con Ricardo y con Pedro. Qué complicado Perú con Castillo, ¿no? Bueno, previsible, previsible. Tengo el orgullo de poder decir que fui de los que advirtió que esto era lo que podía ocurrir. Totalmente, lo recuerdo. Sí, participé activamente en la campaña para tratar de evitarlo. Nos faltó un pequeño margen, hubo una especie de empate ahí, en fin, muy discutido, pero un porcentaje importante de peruanos se dejaron llevar por una ilusión, más o menos como ha ocurrido en otras partes de América Latina. Entiendo perfectamente de dónde venía esa frustración. Han sido años terribles, desde el fin del boom de los commodities, la economía peruana retrocedió. Luego vino, por supuesto, el COVID. Y para un país de esas características, una pandemia como esa tiene un efecto económico y social doblemente perturbador en comparación con otros. Entonces, bueno, era lógico que ocurriera algo así, pero independientemente de que uno pueda comprender el origen de esa frustración, las consecuencias, el resultado han sido nefastos. Y Perú está hoy retrocediendo muchos años, después de haber sido hace poco tiempo una especie de país referencia o de paradigma en la región. Algo así como, en fin, era el país que venía a retomar esa condición que tenía Chile en su momento. Y, bueno, lamentablemente Perú forma hoy parte de los países problemas, claramente. Cayetana, te vi anotando. ¿Qué anotabas? No, siempre voy. Siempre voy a jugar abatiendo y pensando cosas. ¿Y sobre esto qué dijo Álvaro? No, bueno, Álvaro es un experto absoluto en el tsunami populista. Lleva estudiándolo, analizando y combatiéndolo con una valentía extraordinaria. Y hace otra cosa que a mí me parece crucial, que es reagrupar a personas de distintos países en Latinoamérica y también en España para trabajar juntos. Las fuerzas disolventes del orden liberal trabajan juntas, están financiadas, reagrupadas, articuladas. Y nosotros somos un poco el ejército de Pancho Villa, ¿no? Cada uno va por su lado, uno se encuentra, unos luchadores por la libertad, heroicos en Chile, que hacen lo que pueden, otros en Colombia, otros en México, ¿no? Otros aquí en la Argentina. Otros aquí, muchos, y lo que hay que hacer es intentar trabajar juntos y organizarnos, articularlos en un grupo común, ¿no? Y Álvaro hace eso con su fundación, con la FIL, y Mario es un referente absoluto y yo creo que tenemos que avanzar en esa tarea. Por eso es tan importante también la mesa redonda esta tarde. Álvaro, fue un gusto muy grande charlar con ustedes. Le mando un abrazo muy, muy grande y discúlpenme por la sorpresa. Encantado, ¿no? Mil gracias. Era un honor tremendo compartir la mesa con Cayetana esta tarde y seguiremos discutiendo este tema que es absolutamente fundamental. ¿Y qué razón tiene Cayetana? Lo viene diciendo hace mucho tiempo. No hemos sabido nosotros coordinarnos, combinarnos, como sí lo han sabido hacer los adversarios de la libertad. Y eso nos ha llevado a pagar un precio importante. Pero bueno, nunca es tarde para ello. Abrazo muy grande, Álvaro. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Abrazo muy grande. Cayetana, muchísimas gracias por haber venido, ¿eh? Muchas gracias de verdad por este primer encuentro con amigos en Argentina. Gracias por venir, ¿eh? Gracias.